hola qué tal mi gatitas cómo estáis cómo sentís yo muy bien pero bueno hoy carita de canrijo te voy a enseñar a cómo va a ser el horario en este canal así que vamos con el vídeo vale pues esto va a ser un vídeo muy rapidito donde te voy a explicar el horario del canal así que empecemos compañero venga gatita el lunes voy a subir un juego random ok un juego random con eso me refiero a happy wheels o cualquier juego que me encuentre de internet ok ok bueno el martes no subiré nada miércoles servidores con esto me refiero a cómo estoy montando mi propio servidor que va a tener host como toda que tenga que ver con los juegos ok pues nada o sea con los juegos con book it con speedwood y como podéis haber apreciado el miércoles ya subí un vídeo y un vídeo de cómo crear tu propio servidor spigot así que ahí está chicos y el jueves nada el viernes tengo pensado subir cualquier vídeo o como puede ser skywars edwards tower defender o cualquier otro y pues eso ese es el horario del canal el sábado y el domingo no tengo nada pensado en subir porque porque deja huecos libres porque yo cuando tenga series como por ejemplo vemos survival lo que me dé la gana tengo ahí esas casillas para llenarlas y cada semana subir en esas casillas tal serie no pues nada espero que este horario os convenzca si alguno nos convence o cualquier cosa lo hacéis en los comentarios un like que ayuda muchísimo y que alegra cuando lo ves y también me podéis dejar en los comentarios cositas guays un like también si eres una galletita como suelo decir dale a favoritos si te ha gustado tanto el vídeo como para darle a un favorito y hasta otra hasta luego y adiós